Soñarse en el interior de un sanitario, asilo u hospital es señal de que se está padeciendo alguna enfermedad que no ha sido atendida o que en los negocios u otros asuntos se ha ido cayendo en situaciones cada día más críticas, tal vez por falta de atención o de claro razonamiento del problema. Insinúa también cansancio por estar sometido al estrés y un intenso deseo de descanso, soñarse saliendo de una clínica u hospital indica que los problemas serán menores cada día. Los hospitales en sueño suelen hacer referencia a la necesidad de encontrar la armonía entre cuerpo y mente. Soñarse con un paciente en un hospital sugiere la necesidad de realizar un análisis de nuestras acciones y realizar los cambios necesarios en ciertos aspectos de nuestro comportamiento. Los sueños en donde nos vemos siendo hospitalizados pueden señalar nuestros temores a contraer algunas enfermedades o a la propia muerte. Soñarse en una sala de hospital junto a otros enfermos insinúa que nuestra salud puede verse comprometida por la acción de terceras personas. Este sueño es una advertencia para evitar contacto con algunas personas que pueden estar enfermas. Si en el sueño estamos hospitalizados y solos es indicio de que sentimos temor a la soledad y el abandono ocasionado por nuestras aptitudes equivocadas. Soñar que visitamos amigos que están en un hospital insinúa que frecuentemente nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás. Soñarse viviendo en el hospital es presagio de enfermedad que nos afectará por un largo periodo de tiempo. Soñarse que estamos en un hospital en presencia de cirujanos es anuncio de que presentamos pequeños inconvenientes que deben ser tratados con mucho cuidado, de lo contrario podrían convertirse en problemas graves. Soñarse que somos médicos, cirujanos o que desempeñamos algún cargo en el hospital por lo general insinúa la necesidad de prestar mayor atención a nuestros asuntos.